¿A dónde voy? A Minneapolis, señor. O sea, o lo que tenga. Lo siento, no puedo. No tengo permitido servirle alcohol. ¿Qué lo dice? El médico que le ha subido al avión. ¿Por qué me haces esto? Porque eres mi hermano y estás destrozando a mamá y a papá. Oiga, no necesito estar aquí. No soy como los demás. Aquí todos somos iguales. Tenemos que cuidar unos de otros. Nunca había visto este nivel de deterioro en alguien tan joven. Si empezaras a consumir de nuevo, sería bastante probable que sufrieras un paro cardíaco inmediato. Demos un paseo. ¿Cómo lo llevas? Hay días que estoy bien y otros quiero arrastrarme hasta un agujero y morirme. Vale, entonces vas bien. En cuanto te des cuenta de que no hay elección, habrá elección. No soy un adicto. No soy un adicto. No tienes cojones para afrontar esto, eso es lo que creo. Ménate. Aún te queda sangre en las venas. Puedes ganarlo. No puedo. Sí, puedes. No tienes que hacerlo solo. Podrían expulsarnos por hacer esto. Un segundo de libertad vale más que una vida entera de esclavito. Es que estoy asustado. Me marcho y sé que no estoy mejor. Lo he intentado. Tienes dos opciones. Puedes dejar que te mate o tomártelo como un nuevo comienzo. Haz las paces contigo mismo. Eres un ser humano muy válido, James. Tienes mucho que dar a la gente. Joder, está más malo que la mierda de un gorila. Un placer poder ayudar. 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 ¡Gracias!